Ellos dicen que no hay corrupción porque no la quieren ver, señores. Pero sí, hay corrupción en la administración de Héctor René López Santillana. Y el ciudadano lo va a decir en la siguiente campaña electoral. Castigo del voto para Héctor René López Santillana. Y el PRI nuevamente vuelve a la ciudad de León, Guanajuato. A sus órdenes. Aquí está el boli. No me escondes de nadie porque no tengo a nadie, señores. Yo serví de la administración municipal con mi presencia tranquila. Y como buen servidor público, serví al pueblo de León, Guanajuato, lo que no están haciendo estos señores. No sirven para servir al pueblo, nomás sirven para servirse a ellos y a sus familiares. Y aquí estoy a sus órdenes. José Luis Falcón Aguilar, el bolis, con todo el valor que me cargara. Y viva la licenciada Bárbara Botello. ¡Viva! 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 Gracias.